Dios ha dado a cada ser humano un cerebro. Él desea que sea usado para gloria suya. Mediante él, el hombre está capacitado para colaborar con Dios en sus esfuerzos para salvar a sus prójimos que perecen. No tenemos demasiado poder intelectual o facultades de razonamiento. Debemos educar y capacitar cada facultad de la mente o el cuerpo, el mecanismo humano que Cristo ha comprado, a fin de que podamos hacer de él el mejor uso posible. Debemos hacer todo lo posible para fortalecer estas capacidades, porque a Dios le agrada que nosotros nos convirtamos en colaboradores suyos cada vez más eficientes.